Y si te preguntan por qué fue, fue por amor, solo por amor Y dame cumbre a Jesús, Pablo Caldarelli y Apricio de Sangre Escucha No escatimaste nada, todo lo hiciste por amor Diste tu vida por mí, solo por salvarme Siendo Dios te hiciste hombre y un día en la cruz Tu sangre derramaste por mis pecados Hoy el mundo te rechaza, sumergido en el dolor Sin entender siquiera tu sacrificio Lo que hiciste en el Calvario fue la más grande expresión Que pudo haber hecho alguien por amor Aprecio de Sangre fue por mí, Aprecio de Sangre fue tu cruz Aprecio de Sangre, Aprecio de Sangre Eso Y Aprecio de Sangre dio su vida por ti y por mí Está escrito Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia Escucha Solo quiero agradecerte con todo mi corazón Me diste vida eterna y redención Venciste a la muerte, vencido y salvo soy Por tu sangre soy libre de mis pecados Aprecio de Sangre fue por mí, Aprecio de Sangre fue tu cruz Aprecio de Sangre, Aprecio de Sangre Aprecio de Sangre fue por mí, Aprecio de Sangre fue tu cruz Aprecio de Sangre, Aprecio de Sangre Aprecio de Sangre, tu sangre Herido fui de él por mis rebeliones, molido por mi pecado Aprecio de Sangre, tu sangre De tal manera él nos amó, que por nosotros huida Dios Aprecio de Sangre No sé cómo agradecerte, mi Señor y Salvador Salvador, Salvador Y bueno Diego, dice en su palabra Que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para todo aquel que en él crea No se pierda, más tenga Salvación y vida eterna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!